Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Arrancaron los octavos de final y el doblete de este hombre de Chelson Dalla para Angola. El primero y después el frentazo para arremeter el número 10 que pensaba. Y va a ser esto, Mubululu, si mirá, mirá para darlo de vuelta al 16, que golazo clavaste hermano. Goleada de Angola, 3 a 0 para meterse entre los 8 mejores. Junto va a estar Nigeria, que ganó el clásico, el duelo de histórico, pidiendo permiso a Lukman. El pibe de la buena vista a los 36 y a los 45 del segundo tiempo otra vez Lukman. Victoria a Nigeria en a las águilas, huelan a los cuartos de final. Y una de las primeras sorpresas la dio Guinea, primero en Sueva, tenés este tiro. Y estrella en el palo el histórico. Ahora acá a los 53 del segundo tiempo, Bayo. Le da la victoria a Guinea, 1 a 0 frente a Guinea Ecuatorial. Siguen las sorpresas, 1 a 1, mirá, se duerme la defensa de Egipto. Y la República Democrática del Congo con Mechak. Van a traer los 37 de penal, Mostafamos Gamel. Empatados, ponedle me gusta, suscribite, activad la campanita. Nos vamos a los penales. Sibola, anota para la República del Congo, lo erra, Gabaski. Y después en Pasi, le da una clasificación histórica a los de la República Democrática del Congo. Quinto partido y también es historia. Cabo Verde le ganó Mauritania, mamita el defensor. En tiempo de descuentos, Méndez de penal. 1 a 0, victoria del conjunto de Praia frente a Mauritania. Y siguen las sorpresas, el anfitrión sigue vivo. Afuera el campeón, la maldición. Diallo a los 4, parecía que iba a ser un trámite fácil. Pero que si a los 41 del segundo tiempo empató para los elefantes. El turno de Zara, anotado para Senegal en la definición por penales. Guamé junto al palo, estaba todo igual. Ataque, ñácate. Estrella el palo, ñácate. Ahí está el palo. Y después que si el que empató el partido. Golazo. Los elefantes, entre los 8 mejores. Sigue la recorrida. Mali empieza a transformarse en uno de los candidatos. Le ganó a Burkina Faso. Gol de cabeza, no. Rebote. ¡Ay, ay, ay! Tabsoba en contra, querido. Era para el otro lado. A los dos del segundo tiempo. Sinayoko entre las piernas. Y después va a descontar el conjunto de Burkina Faso. De los sementales, Traoré de penal no les alcanzó. Mali también se mete en cuarto de final. Otra sorpresa, sierra. Se queda afuera uno de los candidatos. Resurgen los Bafana, Bafana, Macopa. A los 12 del segundo tiempo. Después Hakimi va a estrellar cuando quedaban cuatro Marruecos. No pudo llevar a lo largo. Y sobre el final, Mocoena. Clavó este golazo al ángulo. Sudáfrica, como en los viejos tiempos. Está en cuarto de final. Llave de cuarto de final para empezar a desanar y a conocer. Lado izquierdo de la pantalla. Angola frente a Nigeria el día sábado. Quien pase a semifinales se va a medir con el ganador del duelo entre Cabo Verde y Sudáfrica. Ese partido va a ir el día domingo. Por el otro lado de la llave, República Democrática del Congo frente a Guinea. Partido del día sábado. Cierran los cuartos de final el día domingo. El anfitrión Costa de Marfil frente a Mali. Ponele me gusta, suscribite, activá la campanita. Dejame en los comentarios quienes van a ser los cuatro semifinalistas de esta Copa África que está loquita. Ponele me gusta. Y como te digo siempre, seguí prendido a qué, a esto, viajando por el fútbol. Esto es, esto es, viajando por el fútbol. Con la conducción de Cibos Subayos.